Soy Lorena Goka y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Viene Raíces. El día de hoy estoy súper emocionada porque me encuentro en el evento en el que me invitó Carlos Muñoz, con el que estoy aquí. Y Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias. Es un gusto estar por acá. Oye, pláticame, ¿cuáles son los mayores errores que cometen los desarrolladores? Esa lista es larga, ¿eh? Esta pregunta da para mucho. Y lo primero que quiero decir es, hay un libro mío que se llama 50 lecciones en desarrollo inmobiliario, que hicimos una lista de todos los errores, los más costosos. Y, primera confesión, la lista era de más de 50. Cuando presentamos la lista original, mi editor agarró y dijo, no, limítenlo, por favor, para que el libro no se haga. Es una biblia de como 400 páginas. Y sacamos 50 nada más. Ahora, ya sé que la... te voy a dar tres o cuatro que son como que los comunes. Los más comunes. Sí, los más y los más fuertes, ¿no? La primera es no entender el valor de los terrenos. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente cree que el terreno es, ah, es que aquí vale 5 mil, entonces, pues, el terreno al lado vale 5 mil 500. Empiezan a hacer valor, evaluación, y los mismos evaluadores hacen esto. ¿Cuánto vale la zona? El terreno en desarrollo inmobiliario no vale por lo que... Eso se llama el valor de cambio. No vale por lo que la zona representa. Para un desarrollo inmobiliario, el terreno vale por su valor residual. ¿Qué proyecto puedo hacer encima? Y entonces, ya que sé qué proyecto hacer, yo sé cuánto puedo pagar por el terreno. Ok, no es un avalúo comercial y es... No, es un avalúo comercial. Es una evaluación de potencialidad del terreno y de ahí sacamos el valor. Precisamente por lo que dices, que es lo más complicado encontrar un terreno en aportación, porque a valor real, pues, es más fácil que te lo aporten, pero a valor residual es más complicado. Es difícil. Hay ciudades, hay momentos en donde esos valores de potencialidad los encuentras y es función el terreno. Y hay otros que de repente dices, este cuate está loco, me quiere vender el terreno carísimo, en función de lo que yo quiero hacer. No en función de lo que es que en el lado, en la zona. Y entonces, el desarrollador tiene que ver los terrenos en función de potencialidad. Si es un error muy común, que alguien que no sabe o que son sus primeros proyectos, compre el terreno porque le gusta la ubicación y después se da cuenta que no cuadra el terreno con él, pues, la potencialidad que puede ser ahí. Es uno muy común. Otro muy común que te diría es el tema de aportación de terreno, cómo hacerla. Vamos a suponer que ya tienes una persona que te quiere aportar un terreno, que es un gran logro. Bueno, esa persona, lo primero es, ¿cómo te lo aporta? O sea, y normalmente lo que hace alguien que no sabe de desarrollo inmobiliario es, nos vamos a asociar y se asocian 50-50 o 60-40 o no me importa el porcentaje. Pero al asociarse, lo que estás haciendo es que estás haciendo una estructura perversa porque ya nadie quiere capitalizar el proyecto. La manera correcta de hacer aportaciones es o por producto, o sea, que les des departamentos, unidades, locales, lo que sea, o por porcentaje de venta, no como sociedad. Porque, aparte, cuando son socios, lo que termina pasando es que el doy en el terreno se mete a opinar y no me gustó esto y no me gustó aquello. Y dices, güey, tú no eres el desarrollador. Y he visto unas broncotas que se meten por, a ver, no haber, o sea, por dejar que alguien que no conoce del tema inmobiliario se meta a opinar. Cambios al proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cosas. Ese sería un segundo de los muy comunes. Estoy en planeación. Nos podemos meter a otros, pero algo de lo que hablamos en el evento de hoy y que quería rescatar es el tema de la estructura de capital. No hacer correctamente una planeación de estructura de capital del proyecto también es un error muy común. La estructura de capital es, que es en pocas palabras, es de dónde sale el dinero con el que voy a construir. Sí, o sea, yo necesito dinero. Si quieres un edificio, tengo que tener el dinero para construirlo. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, ese dinero proviene de tres fuentes. De capital, dinero que tú tienes en la bolsa que tú inviertes en ese terreno, pero también viene de bancos que te están prestando el dinero en un crédito puente y también viene de preventas, de un cliente que te dio dinero aunque no le has entregado el proyecto. Entonces, planear correctamente la estructura entre estos tres fuentes de capital es uno de los temas más complejos en el desarrollo inmobiliario y donde más se equivocan. Y hoy, justamente en el evento, estamos platicando de qué pasa cuando quieres hacerlo con menos capital. Cuando lo puedes llevar a un punto en donde hasta sin capital se puede hacer un edificio. Esa es la pregunta fuerte. Y aquí es en donde seguramente mucha gente que esté viendo este video va a decir no se puede hacer un edificio. La respuesta es sí, se puede. Y ahí es donde te decía mi controversia o mi conflicto, que es el foro de tierra, retornos infinitos. Esta parte donde con cero pesos tú vas a hacer un desarrollo que dices sí es posible, yo lo he hecho, pero lo que te decía es que a mí me da miedo porque ahora cree que cualquiera lo puede hacer y a lo mejor tú lo has hecho porque sin dinero, pero tienes todo el conocimiento y tienes todo el equipo. O sea, pero el que agarra el amigo, el mejor amigo arquitecto que decías y pone a su tía a comercializar y hace este tipo de no le invierten ni a la capacitación. ¿Qué pasa? O sea, mi cabeza piensa dos cosas. La primera es qué chingón que se avienten. Eso sí. O sea, toda la gente que tiene expertise en el sector inmobiliario, el tema de desarrollo es un nivel obviamente de más complejidad, pero es un nivel donde están los capitales fuertes. ¿Pero no termina siendo un pendejo con iniciativa? Pues tú podrías brincar a desarrollo. Pues me encantaría y es uno de mis objetivos, pero yo sí. No me encantaría porque si te encantaría tanto, estuvieras dedicado a más eso. Es más, si alguien quiere aportar un terreno, ojo con lo que estás diciendo ya, ¿eh? Te van a aportar un terreno. No, déjenle comentarios acá. También si me quieren aportar un terreno, déjenmelo en los comentarios. Pero, a ver, lo primero, es el brinco natural. Entonces, para mí, lo primero que pienso es qué chingón que alguien se quiera aventar a desarrollar. Yo no veo por qué tenemos que cerrar las puertas como no, es un sector. Eso es lo que era el mundo del pasado, ¿sabes? Es que siento que es como un doctor, alguien que quiere ser doctor sin haber estudiado medicina. Pues sí, nada más que esto no es un tema de doctor, no es un tema de permiso de medicina, es un tema de talento. Y ahí es donde viene la segunda parte de lo que quiero comentar. Esto es Hollywood. El sector inmobiliario es igual que Hollywood. Se arman equipos y esos equipos son de externos. Si tú eres una persona que no tienes experiencia, pero quieres desarrollar, mi recomendación es ármate del mejor equipo de externos que puedas. Entonces, mete un arquitecto extraordinario, mete una gerencia de obra que tenga trayectoria, mete equipo que tenga capacidad. Si la densidad de talento de ese equipo es buena, aunque no sean empleados tuyos, son externos que contrataste por el proyecto, el proyecto va a funcionar. O sea, sí tendría que haber un equilibrio entre cero inversión, pero sí talento. Correcto. Y ahí es en donde está la fórmula. Pero el tema de cero inversión es más un juego de estructura de capital. Es de dónde vino el dinero. Claro, si tú lograste, a través de tus preventas, a través de tu crédito puente, traer el dinero para armar el proyecto, ¿qué importa? Ahora, ya que a quién contrates es otra historia. No hagan, es lo que te dice tú, es muy cierto. O sea, contrata a un arquitecto de medio pelo, contrata a... Es lo que hace la mayoría, lamentablemente. Resulta ser un proyecto malo, sinceramente. Pero cuando hay talento, sin importar dónde viene el capital, se pueden hacer cosas extraordinarias. Y también es, ya es hora de que los comercializadores se metan a ese juego. O sea, eso hay... Que tienen un termómetro mucho más directo que muchos desarrolladores. Sí, y que pues tienen el acceso a las oportunidades. Déjame platicarte un poquito de lo que estoy haciendo ahora, porque también mucha gente me conoció en la época de 4S y demás. Ahorita tengo un fondo que se dedica al tema tierra. ¿Ok? Mi financiero se llama Cero La Derecha. Y estamos ahorita, de hecho, con el fondo de Tierra 2. ¿Qué hacemos? Buscamos terrenos que tengan ese valor residual correcto. Los compramos con dinero mío y de inversionistas. Hacemos un grupo de inversionistas. Y luego le vendemos el terreno al desarrollador. Se lo venden plazos. Entonces, está bien bonito el esquema. Porque muchos desarrolladores no quieren hacer la chamba. Que es la chamba más difícil que es ir a conseguir los terrenos, hacer los permisos, toda la parte del proyecto. Y entonces están torados. Pero alguien que quiera desarrollar. Yo llego con un terreno y le digo como Electra. Te lo doy a 24 meses y págame. Entonces me lo van pagando y ya van haciendo el proyecto sin un desembolso o una inversión. Entonces se ha vuelto un modelo muy bonito. Y para los inversionistas ha sido extraordinario. ¿Pero tienen posesión del terreno? Sí. No, o sea... ¿Hasta que lo terminan de pagar? Correcto. O sea, les dejo que hagan excavación. Pero no los dejo que apalancen el terreno ni que construyan. Ok. Pero los dejo que hagan movimiento de tierra. Entonces con eso arrancan a pre-vender y pues empiezan a hacer su movimiento de tierra. Cuando me terminen de pagar, pues ya ellos hacen todo su proyecto. Pero ha sido bien interesante el modelo porque para el inversionista, por ejemplo, en el Fondo 1, estamos proyectando rendimientos a 20%, salido de 20% y con el riesgo de tierra. O sea, sin tener que construir nada. Que eso en el sector inmobiliario es difícil. O sea, normalmente pues sí hay rendimientos buenos, pero tienes que meterte a la obra, en la obra hay muchos riesgos. Nosotros estamos haciéndolo con tierra. Me encanta el modelo ahorita. Súper, me encanta. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que estás muy ocupado. No, hombre. Así que mil gracias por esta invitación. Es un gusto. Y cualquier cosa, si quieren ver un tema de un terreno que nos quieran vender, un terreno que nos quieran aportar o ver este tema, manden un mensaje a mis redes sociales, que les pongan por ahí una etiquetita. Claro que sí. Y ya tiene el compromiso de desarrollo próximamente. Así que ya quedaste en cámara. Ya, ya quedó grabado. Nos vemos en un próximo video.